Yo creo que es un momento muy sensible del país, creo que es un momento en donde las convicciones realmente van a definir quién está con el pueblo y quién está con los grupos económicos. Cada uno sabe qué paso va a dar, si va a dar un paso al vacío o se va a quedar resistiendo con el pueblo. Yo soy muy respetuoso de la decisión de los diputados, creo que están debilitando a la clase trabajadora, creo que se están entregando a los grupos económicos, creo que nos están entregando a nosotros. A mí me duele como peronista, me duele como sindicalista, me duele como padre que esté sucediendo esto porque nosotros tenemos expectativas justamente del voto que llevamos adelante. Nosotros no lo votamos para que fracturen y para que se vayan atrás de intereses que no tienen nada que ver con el pueblo.